Bienvenidos a AulaClick, amigos. Vamos a ver cómo insertar y eliminar filas, columnas, celdas y hojas. Todo muy sencillo. Y ya sabes, en AulaClick se aprende con un clic. Una forma de insertar una fila es colocarse en esta zona, por ejemplo, en la fila 7, pulsar botón derecho y elegir Insertar. Y como vemos, se ha insertado una fila encima de la fila en la que estábamos y el resto se ha desplazado hacia abajo. Otra forma de insertar una fila es colocarse en esta posición, hacer clic para seleccionar la fila y ahora hacer clic directamente en el botón Insertar. Y el resultado es igual que antes, se ha insertado una fila encima de la posición en la que estábamos. Solo que ahora nos damos cuenta de otro detalle, y es que se ha copiado el formato de la fila que teníamos arriba, es decir, con fondo amarillo. Antes había sucedido lo mismo, lo que ocurre es que como el formato era transparente, no nos habíamos dado cuenta de ello. Es decir, al insertar una fila, se inserta encima de la que estamos y se copia el formato de la que tenemos encima. Para ver esto más claramente, vamos a deshacer estas dos últimas inserciones. Y si ahora queremos insertar una nueva fila para introducir datos debajo de la cabecera, nos colocaremos en la primera fila de datos, pues sabemos que se va a insertar encima de esa fila. Pulsamos botón derecho y hacemos clic en Insertar. Y como siempre, se ha insertado una fila encima de la posición que estábamos y se ha copiado el formato de la fila que teníamos encima. Pero en este caso, esto no nos va bien, ya que no queremos tener el color verde de la cabecera. Por lo tanto, vamos a deshacer esta acción. Y vamos a intentarlo colocándonos en la fila inferior para que tome el formato que nos interesa. Y efectivamente, de esta forma tiene el formato amarillo que nos interesa, pero no está en la posición que queríamos. Por lo tanto, vamos a deshacer esta acción. Y ahora vamos a ver la opción para conseguir lo que queremos. Lo importante es colocarse en la fila adecuada. En este caso, en esta fila, ya que queremos que se inserte encima de ella. Como siempre, pulsamos botón derecho e Insertar. Y si ahora el formato no es el que queremos, podemos cambiarlo haciendo clic en la brocha. Colocamos el cursor sobre ella y hacemos clic para desplegar las opciones de inserción. Y aquí vemos como, por defecto, se ha copiado el formato de la fila de arriba. Pero podemos cambiarlo por el formato de la fila de abajo, que es lo que nos interesa en este caso. Estupendo. Como vemos, ya tenemos la fila insertada con el fondo amarillo, que es lo que queríamos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo del mismo estilo. Ahora queremos insertar una fila en blanco en esta posición. Para ello, nos colocamos en la fila, botón derecho, Insertar. Y como nos dice la regla, se ha insertado una fila encima de la que estábamos con el formato de la fila de encima. Y como en este caso no nos interesa el formato amarillo, podemos corregirlo desde la brocha. Y ahora bastaría con elegir el mismo formato de abajo. Pero como en este caso lo que queremos es que no tenga formato, también nos sirve la otra opción, Borrar formato. Y como vemos, ya tenemos insertada la fila que queríamos sin formato. Estupendo. Vamos a deshacer estas dos últimas acciones. Y para insertar varias filas es muy sencillo. Por ejemplo, nos colocamos en esta posición. Seleccionamos tres filas. Botón derecho. Insertar. Y como vemos, se han insertado tres filas encima de la que estábamos. Y con el formato transparente. Las borramos. Y si ahora queremos insertar tres filas con un fondo amarillo en esta posición, nos colocamos aquí. Seleccionamos tres filas. Y sabemos que nos va a coger el formato de la fila superior. En este caso, el fondo amarillo, que es lo que queremos. Como siempre, botón derecho e insertar. Y aquí tenemos las tres filas con el formato deseado. Muy bien, pues todo lo que hemos visto para insertar filas, vale también para insertar columnas. Nos colocamos en esta zona. Y aquí tenemos la nueva columna a la izquierda de donde estábamos. Deshacemos. Y ahora nos colocamos en esta zona. Botón derecho. Insertar. Y nos ha insertado una nueva columna a la izquierda de donde estábamos y con el formato de la izquierda. Pero igual que ocurría antes, si queremos cambiar el formato, abrimos el desplegable de la brocha y elegimos el mismo formato de la derecha. Y también podemos insertar varias columnas, por ejemplo, seleccionando dos columnas. Pero en esta ocasión, en lugar de pulsar botón derecho, vamos a abrir el menú Insertar. Y aquí vemos la opción Insertar columnas de hoja, que funciona exactamente igual que con el botón derecho. Aquí tenemos las dos columnas que acabamos de insertar. Vamos a Deshacer. Y cuando tenemos seleccionada una fila, el menú Insertar nos muestra la opción Insertar filas de hoja, que funciona exactamente igual que con el botón derecho. Es decir, insertando una fila. Muy bien, deshacemos. Y ahora vamos a ver cómo Insertar celdas. Para ello, seleccionamos una celda, pulsamos botón derecho e Insertar. Y ahora aparece este menú flotante. Y como vemos, la opción por defecto es Desplazar las celdas hacia la derecha. Si aceptamos, vemos cómo las celdas se han desplazado hacia la derecha para dejar el hueco donde se ha insertado la nueva celda. Vamos a Deshacer. Para repetir el proceso, Insertamos celda. Y ahora vamos a elegir Desplazar las celdas hacia abajo. Aceptamos. Y vemos cómo el hueco se ha creado desplazando las celdas hacia abajo. Como también hemos visto para las filas, se copia el formato de la celda superior. Pero también podemos hacer clic en la brocha para elegir la opción El mismo formato de abajo, que es lo adecuado en este caso. Para que el fondo quede amarillo. Para insertar varias celdas, seleccionamos el número de celdas que queremos insertar. Y podríamos pulsar botón derecho e Insertar. O también abrir el menú Insertar y elegir Insertar celdas. Se abre la ventana que ya conocemos, dejamos en este caso la opción por defecto y aceptamos. Y como vemos, se han insertado dos celdas desplazando el resto hacia la derecha. Muy bien, deshacemos y ahora vamos a ver cómo Insertar hojas. Y para ello, la forma más fácil es hacer clic en este botón. Y como vemos, se ha creado la hoja 3 en blanco. Para ordenar las pestañas de las hojas, simplemente hay que hacer clic en una pestaña y arrastrarla a la posición deseada. También podemos insertar una hoja abriendo el menú Insertar y eligiendo Insertar hoja. Para eliminar la hoja en la que estamos posicionados, abrimos el menú Eliminar y elegimos Eliminar hoja. También podemos hacer lo mismo pulsando con el botón derecho y eligiendo Eliminar. Nos colocamos de nuevo en la hoja 1 y vamos a ver cómo Eliminar filas. Como ya habrás adivinado, solo hay que posicionarse en la fila, pulsar botón derecho y elegir Eliminar. También se pueden eliminar columnas seleccionadas de la misma forma. O bien, abriendo el menú Eliminar y eligiendo Eliminar columna. Muy bien, deshacemos. Hay que tener en cuenta que si seleccionamos una fila y pulsamos la tecla Suprimir, se borra el contenido, pero no se elimina la fila. Muy bien, deshacemos. Y ya para acabar, vamos a ver que para eliminar una celda, simplemente hay que seleccionarla, pulsar botón derecho, Eliminar, y aparece el cuadro para ver cómo desplazar las celdas. En este caso lo dejamos por defecto para que se desplacen las celdas a la izquierda, pulsamos Aceptar y vemos cómo se han desplazado a la izquierda dejando el hueco en esta zona. Estupendo, pues con esto hemos acabado el vídeo. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes seguir el curso completo en nuestra web. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo y pulsa en Me Gusta. Te lo agradeceremos.